¿Ustedes por qué molestan a esa bebé? ¿Ah? ¿Por qué molestan a esos bebés? ¿Ah? Chila. ¿Ah? ¿Por qué molestan a esos bebés? La monrila linda. Cositas. Cositas. Hola, ¿qué hacen ahí en montoneras? ¿Qué hacen esas montoneras de conejos ahí? ¿Ah? Esa montoneras ahí de conejos. ¿Qué pasa? Esas conejos están hermosos. ¡Ay, no! ¿Qué son esos tan lindos? ¿Qué son esos tan hermosos? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico, mamá! ¿Cómo me hace el desabono? Asqueroso. ¡Asqueroso! Cositas petadas. Me rasco, me rasco. Cositas petadas. ¡Guau, mis reinas lindas! ¡Ay, te quedas allí! ¡Ese bebé, qué hace allí! ¿Sí? Ni granitos, ni granitos. Huevito bien calentico, vea. Para el colágeno. Los huevitos bien calientes. Venga, pues, mi gorda linda. Sí, ¿por qué está tan gorda? Tocó sacarla allá porque se está comiendo mucho. Está comiendo mucho, gorda. Está comiendo mucho. ¿Sabes qué le hace daño? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Ese es re lindo. ¿Ese o no? ¿Qué le hace la reina? ¿Por qué a ese? ¡Ay, linda, linda! ¡Epa, salúe, pues! ¡Ey, Martica! ¡Doña Bequis! ¡Epa! ¡Pa! ¡Alvarito! ¡Tan! ¡Ay, velo! Ahí está por celular. ¡Va! ¿Cómo va ahí, Martica? ¡Ay! 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 ¡Cómo hue, taca, tán, tán! ¡Epa! ¡Qué más, Marta! Déjame acercarme a tus labios un poco y parezco loca. ¡Aprendanla bien! Se me pasará como un suspiro. No la paso bien Así sea por un par de horas ¿Y quiénes son ellos para buscar lo que no son? Y esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para malo o para bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Villavicencio Ya estoy aquí Nos vemos esta noche A pasarla rico Veanla ¡Ay! Let's get it, mami Hace más de tres meses Que mi suerte se volvió Cuando emprendí en mi casa Un papacito se mudó Llegó como angelito Enviado por Dios Ese colirio que el doctor Justo me recetó Y ese caramelo En tu otra boca Yo tendré que encontrármelo Ay Fuiste Tú la que te fuiste La que me dejaste Si nunca volviste ¿Por qué reclamármelo? Si eres del señor Mira en el espejo Y no puede perdonársela ¿Quién saliste la cara? La cara perfecta Que No necesitas a nadie Dime por qué te ha pasado Llamarme la atención Cuentos que con nadie Que no eres todavía El hombre de mi vida Pero con el tiempo Yo puedo enamorarme Tan perfecta He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Qué pesar Si no han quedado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le ha He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Y no poderla controlar Qué pesar Si no han quedado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le ha Marca el camino que queremos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta Y qué le vamos a hacer Si hay que perder Aún no estoy resignado Me encuentro cada vez que me arrepiento Cuando trae tu voz el viento Pienso en ti Pienso en ti Cuando estoy tranquilo Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Porque aunque vaya al fin del mundo Siempre va a ser mi esquivaje Y te apareces por allí Y para ser sincero Pienso en ti Haciendo posible lo imposible Y ese beso que no me negaste Al final tenga que ser el causante Me quiero y eso no sabe Y le ruego a Dios Que por favor nunca me encuentre Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco Por como temir Tengo que confesar Que tú me gustas un poco más Y también me pierdo solo en tu mirada Que cuando te tengo no me falta nada Que el corazón Para decirte Que el amor de mi vida eres tú Y en tu corazón es así Yo puedo perderme Y le ruego a Dios Que por favor nunca me encuentro Que el amor de mi vida eres tú Por como temir Como el ojo Y nos miramos Esta noche se me pasará Como un suspiro Que el amor de mi vida eres tú Que el amor de mi vida eres tú Que el amor de mi vida eres tú Y en el amor de mi vida eres tú Que 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 el amor de mi vida eres tú Yo que no quería salir Yo que no quería salir Y mira Que loco lo que me pasó Que loco lo que me pasó Parece mentira Solo Solo Y si me cambió el deseo Todo comenzó en la barra Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato Y así fue que le propuse Oh, sí Oh, sí Términame en el rato Oh, sí Oh, sí Tú hiciste una laguna en mi desierto Rediviste lo que estaba muerto Y yo de la herida No viendo como Que le propuse Yo tengo mi mel en la casa Y ya va a quedarme el lube Dijo vamos a ver qué pasa Y terminame en el rato Oh, sí Oh, sí Que quede claro Si tú te portas bien Yo te lo voy a ver Como nunca te he mandado No te equivoques Cuidarte, rey No sabes Porque yo soy tu veneno Como jugando tu cuerpo Tú me das lo que quiero Soy tu veneno Estás jugando con fuego Y yo te te quiero Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo Somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Vamos a pasar Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Que la hagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después Oye, oye, óyeme Tú eres lo que busco Yo era una mujer Te tengo en la mañana Te tengo en la mañana Y yo estoy en la mañana Y yo soy tu supongo